Aprende algunos tips para preparar tu café con la leche vegetal Nature utilizando tu máquina expreso, microondas o estufa. Si tienes máquina expreso y quieres crear espuma con tu leche vegetal Nature, debes sumergir la vara de vapor solo en la superficie de la leche y mantener la jarra en ángulo. Para calentar en microondas, primero sirve la leche en un frasco de cristal con tapa. Agítala hasta que esté espumosa y calienta de 30 a 45 segundos. ¡Y listo! Para la estufa, sirve la leche Nature en una cacerola pequeña y calienta a fuego mediano-bajo. A medida que la leche se caliente, bátela rápidamente, retira del fuego y deja reposar. Ahora, solo te queda disfrutar tu café con la deliciosa leche de avena Nature, hecha con solo dos ingredientes, avena y agua de la montaña. Síguenos en las redes para más consejos y recetas Nature. ¡Gracias! ¡Gracias!